La muerte de la ex gobernadora del Puebla, Marta Erika Alonso, y del ex senador Rafael Moreno Valle, el líder nacional del partido Acción Nacional, PAN, Marco Cortés Mendoza, llamó al gobierno federal a esclarecer de manera inmediata el lamentable suceso. En un comunicado, el dirigente panista pidió se informen las causas de la tragedia en que murieron sus compañeros y tres personas más y consideró que mientras no se tengan resultados de las investigaciones El silencio alimentará las sospechas. Preguntó, ¿qué espera el gobierno para informar lo sucedido con los dictámenes y las pruebas científicas respectivas? Y recordó que hasta el día de hoy, la única información oficial que tenemos es que la caída del helicóptero fue un desplome inusual. Expuso que en accidentes aéreos similares, en los que fallecieron políticos como el secretario de gobernación, fueron suficientes diez días para tener información veraz sobre lo ocurrido. Marco Cortés dijo que la muerte de Alonso Hidalgo y Moreno Valle, como las otras tres personas, debe ser esclarecida, porque ya estamos en el inicio del proceso electoral en Puebla y las investigaciones siguen estancadas. La falta de una explicación clara y contundente sobre las causas de la caída del helicóptero está generando más incertidumbre entre los poblanos y la sociedad. Por último, el líder nacional del PAN llamó al gobierno federal a apegarse a la Constitución y a sus leyes secundarias, respetando siempre a los ciudadanos para que elijan a sus autoridades mediante el voto libre y secreto. Gracias por ver el video.